¡Aplausos! ¡Aplausos! Estoy en una lección, sale mi nombre, sale una persona solo senador, pero sin el trabajo de todo ese equipo de gente, con todo lo que ha hecho repartiendo, estando en interventores, es decir, no tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo que ha hecho posible que yo vuelva a ser senador. Y sobre todo, muy especialmente, y lo quiero decir ante todo la mujer en cohesión, a la presidenta del partido. ¡Aplausos! La presidenta ha sucedido muchísimo durante cinco años. A mí hubiera pasado, yo no hubiera estado hoy en las listas electorales, ella lo sabe, pero la fuerza que ella ha tenido, la fuerza, el ímpetu, el coraje, nos la ha transmitido a nosotros. Y hoy en día, la fuerza de ella, la valentía, lo que ella nos ha demostrado a nosotros, es lo que ha servido para que hoy ganemos el senador. Gracias. ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta!